Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Battlefield 4 Hoy estamos en Operación Locker, ya saben, uno de los niveles que menos traigo sobre este juego Y vamos a hablar un poquito sobre C No, sobre C no, no, por lo pronto, como siempre les vengo diciendo Les he cortado lo más aburrido, lo más entretenido lo he dejado Lo dicho, vamos a hablar sobre C No, sobre C no Sobre los modos de juego y dominación, ¿no? En todos los juegos suele haber un modo de juego El cual lo llamen como lo llamen, casi siempre es lo mismo Lo llaman dominación ¿Y en qué consiste? En ir cogiendo por lo menos de 3 puntos tener 2 para así ganar Pero suele pasar el asunto de que A veces estamos jugando, hasta ahí es bien Y el punto B es al por el que todo el mundo va Empieza un equipo en un extremo, otro equipo en otro extremo Y siempre B suele ser el punto a coger Si poseemos B, casi que la partida la podemos hacer perfectamente Sin necesidad de coger los 3 puntos, ¿verdad? Pero en otros juegos, como se están viendo ya Por ejemplo, en Titanfall Pasa lo mismo En plantas contra zombies Digamos que ya también pasan lo mismo Coger 3 puntos Pero hay otros juegos donde en esos puntos Al ser el mapa más grande hay más En vez de A, B y C suelen haber más Dos letras más Y entonces las dos letras que suele estar en medio Suelen ser las más difíciles de coger O suelen estar también muy juntas Si no, por ejemplo, aquí En lo que es La operación Locker Operación Locker Digamos que es fácil Es avanzar y después coger uno Y después coger otro En Zabot Podemos a lo mejor coger Las dos primeras y las dos últimas Y las de en medio dejárselo a los enemigos Podríamos O tener mitad y mitad Perfectamente Podríamos En otros mapas va siendo de otra manera Y así preferiblemente Entonces, claro Esto da a mucho juego En modo de dominación Sí, por eso los modos de dominación A mí me gustan mucho ¿Por qué? ¿Por qué? Puede pasar de todo Que de repente vayamos ganando Nos den la vuelta De repente vayamos perdiendo Demos nosotros la vuelta Puede pasar de todo, ¿eh? Pero de todo, de todo Y más en Battlefield En Battlefield En algunos juegos En modo de juego Dominación Se respeta más Y en otros menos Pero en Battlefield Es que no se respeta Vamos a ver Estoy jugando ahora mismo A dominación Pero lo importante Es matar a los enemigos Entonces la pregunta es ¿Para qué quiero yo La mayoría de las banderas? ¿Verdad? Pues simplemente Para nada Simplemente para nada En plantas contra zombies Sirve en dominación Coger las tres banderas O dos Sí, porque así se gana Así por lo menos Ganamos puntos Más rápidamente Que el equipo contrario En Titanfall Hace falta Coger las banderas Para el modo dominación Sí Pero en Battlefield No En Battlefield Es matándose ¿Ven lo que quiero decirles? En algunos juegos Está bien implementado Y en otros No tanto La verdad Es que es una Cosa A tener mucho Mucho en cuenta Ya que Por lo menos A mí Me causa Ahí en plan Pues entonces ¿Por qué no han puesto Que esto sea Duelo por equipos? ¿No? O algo así Por el equipo Objetivos O algo así Pero es que nada ¿Para qué queremos Las banderas? Si por lo menos Las banderas Dieran más chapitas Para a la hora De morir Los compañeros Y demás Tener más puntos Para reaparecer Pero es que nada Es que nada El modo dominación En Battlefield Está muy Muy mal Implementado Lo dicho Los he visto En otros juegos Ya sean más buenos O más malos Mejor Mejor Implementados Pero lo dicho Aquí en Battlefield Es que es flipante Es como si estuviésemos jugando A Deathmatch A Team Deathmatch Pues bueno Nada Por lo pronto Me están viendo jugar En Como vengo diciendo En el mapa este Operación Locker Donde más fácilmente Podemos hacer puntos Como médicos O como Como refuerzos Echar munición Echar también Medicina A los compañeros Y la verdad Es que aquí C Es Importantísimo Vale Importantísimo Aquí me atacan Por detrás Digo Ay, ay, ay Qué susto Digo Este se ha colado Desde la parte de nieve Del otro lado A mí que no me cuente Ni historias Y bueno Lo dicho Aquí C Importantísimo Es que en todos los juegos C es importantísimo También En otros juegos No Como vengo diciendo En plantas contra zombies Por ejemplo A, B y C Si tenemos A y B Estupendo Si tenemos C y B Estupendo Si tenemos los tres Pues mejor Que mejor Que mejor Pero es que aquí C es importantísimo Como por ejemplo También en Aserio de Shanghai Y bueno Vamos a centrarnos más No, vamos a centrarnos Por aquí Me ven que me he cambiado A la granada La La grande La de toda la vida La fragmentadora No, a las minis Que la gente suele llevar Mucho las minis O las dobles De doble impacto Y la verdad Es que aquí En este mapa Así se aconsejan Las grandes Grandes ¿Por qué? Porque la gente A lo mejor Puede creer Que es una de las chiquitillas Se descuida un poco Y resulta que ¡Pum! Se transforman ¿En qué? En chocapips La gente Pues claro que sí Me han visto antes Lanzar un granadazo De estos Y la verdad Cargarme a dos A la vez En plan De vaya hombre Creía que era otra bomba Digo Si, pues nada No te lo creas Aquí un bug Bastante importante La granada incendiaria Me ha matado Si, lo que están viendo A través de las paredes Para no quedarse flipando Para no quedarse flipando Bueno, toma y daca Vamos a ver Si podemos seguir avanzando Que es lo importante Y aunque ya Fuésemos ganando Si han fijado Las banderas Es que no sirven Para nada Otro Muerto Gracias a Lo dicho A la granadita Este se asoma Y se equivoca Y lo que estaba diciendo No No vamos ganando Por lo de la Porque Tengamos más granadas Más granadas Perdonen Es que estoy viendo A este que se ha chupado Otra granada No vamos ganando Porque Tengamos Más banderas Sino porque Matamos más Y la verdad Es que en este nivel En estas partes Ya saben ustedes En estos túneles Es que es guerra de desgaste A ver quién pasa Como pase el equipo contrario Y lo haga medio bien Ya está Casi que lo más seguro Es que remonte la partida Si no lo hace tan bien Pues entonces ya Si están Como en esta situación Lo más seguro Es que acaben perdiendo Esto me ha pasado a mí Y seguro que a ustedes También les ha pasado Que estemos todos ahí En plan de Vamos a pasar No vamos a pasar No El otro equipo Está taponando De maravilla Y es que es imposible Revivimos ahí Al compañero este Que estaba ahí tumbado Lo vuelven a matar Pero bueno No pasa nada Yo me vuelvo a hacer Más puntitos Tiro ahí Curación Digo Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Sí efectivamente Por aquí había alguien La A91 Que es el arma que llevo Ha dado buena cuenta de él Aquí me están viendo Esto es un goteo de puntos Para mí Entre desfibrilador Y lo que no es el desfibrilador Venga Reanimación Reanimación Todos para adelante Todos para arriba Y sigue Vamos a ver Quién desgasta a quién Pero ya se sabe Bueno ya se está viendo Quién está desgastando más A quién que a quién Por lo pronto Ahí tenemos Otra granada Cuidado que eso explota Que esas de las fuertes No le ha hecho daño a nadie Bueno esta gente Se ha aprendido la lección Esa de quitarse de en medio Quito el láser ¿Por qué quito el láser? Porque no quiero Que el equipo enemigo Vea el láser del arma Y así se les dé Una pequeña pista De donde pueda estar yo Apuntando No hay que darles pista Ni nada Por eso muchas veces En este juego Me ven quitar el láser En el arma Y a lo mejor Después volver a ponerla Aquí cogemos Tiramos otra granada Y va a salvar al compañero Pero que mal lo he hecho Digo ya está Ya está Ya está Digo venga gente Venga 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 Que hay que avanzar No 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 Lo que hay que hacer Como cojamos Y salgamos de este punto En adelante Buf Arrasamos Casi casi seguro Somos casi Vamos Imparables ¿Por qué? Porque a los enemigos Se les quedaría Solo una base La del principio Y al acabar Con esa última base Ya volverían A salir Por otras bases Por las bases Casi del final Y entre que pasa eso Y no pasa El tiempo Se habrá más que perdido Aquí pasaré O no pasaré Pasaré O no pasaré Jolín Entre tanto bombazo Y compañeros que no ayudan Me parece que no pasaré Ahora sí Ahora sí Esto es lo que hay que hacer Ven gente Esto es lo que hay que hacer Así Así es como hay que hacerlo Ya está Ya prácticamente Estos dos puntos Casi que han caído Y si no Por lo menos Seguimos desgastando Más al enemigo En adelante Miren la diferencia Que les llevamos ¿Vale? Miren la diferencia Que les llevamos Si no somos muy buenos Jugando Por lo menos aquí De hecho Galones de curación Y munición Podremos hacerlos Pero vamos A punta pala ¿Vale? A punta pala Y yo recomiendo Llevar las granadas Las frag Las grandes De toda la vida Y así hacer mucho Mucho más daño Aquí tenemos otro Pues tiramos otra granada Atención a este enemigo Que jolín Vale, vale Le ha disparado A través de las cajas Que estaban ya rotas Y me ha pillado Con esa lsatsuya Que no veas Otro cañonazo Que me he llevado No pasa nada Ya de todas maneras Aunque los enemigos Tuvieran todas las banderas Todo el rato Ya no iban a ganar Les vengo diciendo Eso Que en modo dominación En este juego Está muy mal implementado Aquí este tío ¿Por qué no quiere resucitarse? No sé por qué Pero bueno Es cosa suya El no querer levantarse Así que hay que respetárselo Granada por ahí Bien tirada Y bien, bien tirada La acción sigue Y de qué manera Otros dos compañeros Que han caído ahí Venga Vamos a hacer puntitos Revivimos por aquí Revivimos por allá Y gracias, eh De nada, de nada Dicho en este mapa Aparte Si jugamos Con gente Que juega Curándose Y dándose munición Este mapa Será mucho Mucho más fácil Pero mucho más fácil En este mapa Cuando por lo menos No hay médicos curando Es que se hace Algo insufrible Se hace insufrible Y si aparte No usan Los desfibriladores Pues entonces Ya seguro Que en este mapa Se pierde Pero se pierde seguro En otros mapas Vale, a lo mejor Sí y no Pero en estos No Un buen médico Con desfibriladores La verdad Es que se agradece mucho Aquí Uuuu ¿Qué pasa Manuel? Que te ha pillado Casi aquel Digo, eso digo yo Dejen de asomarse tanto Dejen de asomarse tanto Ahí tenemos Granada lanzada A la virulén Sigo lanzando ahí Vida Vida todo el rato Venga compañeros Avancen Avancen Avanzan o no avanzan Los compañeros no avanzan Y es que de todas maneras Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Le hagamos lo que le hagamos Y casi como le hagamos Pues nada Hemos ganado Lo malo Lo malo Aquí nada Cuando están las partidas Así A mí me encanta A todo el mundo Le encanta ganar ¿No? Aunque no hagamos una gran puntuación Y demás Eso sí Puntos Hacemos como locos Aquí en este mapa Ahí la granada esa ¿Eh? Se han fijado que rebote Seguimos, seguimos Todo el equipo mío Está sanísimo Pero sanísimo A los rivales Le queda 13 Tirado granada mía Malamente Que casi me explota A mí en la cara Pero casi Casi, casi Venga, hay que seguir Esto está acabando Esto está acabando Esto está acabando Y esto prácticamente Se ha acabado ya Lo dicho En este juego En Battlefield Lo que es el tema De dominación Eh, miren yo Mírenme a mí Intentándose la última baja Para que quede mejor El gameplay Quedo fatal Lo dicho Dominación En este juego Está muy mal Implementado ¿Vale? Las banderas No sirven Para nada Pero para nada Para nada Pero bueno Así lo han puesto Y así es como Seguirá siendo Así que nada Vamos a ver Si A eso le añadimos Que en este mapa Es muy fácil Todo lo que les he comentado Y que estaba El fin de semana Puesto Con doble puntuación Pues nada Miren, 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 miren Miren cuántos galones Miren, miren, miren Cuánto de curación Miren, miren, miren Toma ya Ahí tenemos 35.000 y pico puntos Ahí largos De experiencia Más 17.000 No me digan Que no he aprovechado bien En 13 a 9 No ha sido una gran puntuación Pero lo dicho Era más comentarles El tema de que le estabas hablando Bueno, nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerden Denle al like Comenten Suscríbanse Y descarguen mi app Para mucho, mucho, mucho más